Hoy con mis amigos quiero emborracharte Salud querido a mi, salud querido a mi Él es el culpado para andar con más Salud querido a mi, salud salud Él es el culpado para andar con más Amiga cantinera, rega más cerveza Y con mucho cariño Quiero tomar para olvidarme de él ¡Feliz cumpleaños, don Demecio! Con las manos arriba Y las manos arriba ¡Vinceriosita! ¡Eh! ¡Eh! Por la cadera, por la estitura, por la cadera ¡Sí, sí! ¡Vamos, venimos! Amiga cantinera, rega más cerveza Hoy con mis amigos quiero emborracharte Amiga cantinera, rega más cerveza Hoy con mis amigos quiero emborracharte Salud querido a mi, salud 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 querido a mi, eres el culpado para andar con más Salud querido a mi, salud 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 querido a mi, eres el culpado para andar con más Salud querido a mi, salud 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 querido a mi, eres el culpado para andar con más Salud querido a mi, salud salud Ese hombre es el culpable para andar con más Salud Muchos del final es Don Demecio Final esta noche del cumpleaños Arriba, con los, dice, y las manos arriba Las manos arriba Y seriosita Con amor ¡Eh! ¡Eh! Sabe tu pareja, ponte a bailar Y se me muestra, ponte a gozar ¡Sigue! Los cielos de tu chile, mi vida apagó No soporto esta correa, porque tienes un ron Me reízo en todo, en tu puerta me se ve El sol que me está fallando, hasta tu amor yo perdí Mañana, mañana por fin, para más lugar de gozar Mañana, mañana por fin, triste llorándome Mañana, mañana por fin, solo dijo tú y encontrarás Mañana, mañana por fin, quiero ganar este gusto ¡Mirma la mano! ¡Mirma la mano! ¡Mirma la mano! ¿Dónde son los solteros? ¡Dónde son los solteros! ¡Esa muerta! ¡Esa muerta! ¡Esa muerta! ¡Esa muerta! ¡Esa muerta! ¡Esa muerta! Lichterio Quienhon���ngaten sinuba Salvo para... Producciones... J.K. ¡J.K., J.K., ¡J.K..-IN! ¡Ey, ey! ¡Esso, esso! ¡Sanjorque! ¡Ahora es sanjorque sacado un abrazo! ¡Esos. ¿Cómo le dicen? Tres filo sin cuchillo, mi vida acabaré Nosotros no repito por ti, porque bien el soporte Le he leído a ti, en tu puerta me esté bien Me siento en este lugar, hasta tu amor yo perdí Mañana, mañana por ti, pero no tuve que besar Mañana, mañana por ti, pero no tuve que besar Mañana, mañana por ti, solo nunca te encontrarás Mañana, mañana por ti, y no vas a buscar Una bendecida, eso, una bendecida, eso Hueve tu cuchicuchín, hueve tu cuchicuchín, eso, cuchicuchín Hueve tu cuchicuchín, que mono Mañana, mañana por ti, pero no tuve que besar Mañana, mañana por ti, pero no tuve que besar Mañana, mañana por ti, y estoy llorando Mañana, mañana por ti, solo nunca te encontrarás Lo vamos a vivir, y nos vamos a buscar Esto, y seguimos, hoy y mañana, y siempre Los misteriositos, huevo, 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 huevo Sí, no, no, no hay nada Mi tallercito, y un crecer Alguien, mi tallercito, me agoté su cielo Venumera Que vivan yo y tu pie Alguien, Alguien, mi tallercito No es duro un día y noche, no sabéis ser difícil, qué pasaron, ayer mi ternercito me progresaré, ayer mi ternercito no es durar. Estuve con los años, donde fui hasta España, pronto volví. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 con lesiones, con lesiones, Bernal Ojitero, en debajo, eh, eh, Misteriosita, dios, 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 dios. A mi cuanito, ayer mi callecito Mas duro un día y noche, a su belleza con ti ¿Qué pasamos? Ayer mi callecito, no lo sabré Ayer mi callecito, no oscurá Estuve en Buenos Aires, Santa Ana y Perú Me fíes a España pronto, vuelve Muy bien ¿Y cómo va a ir a saludo para Don Celso Carrillo? Don Celso Carrillo, arriba ¡Vamos, vamos! Esto es Las disperiosinas ¡Vamos! Ayer mi callecito, no lo sabré Ayer mi callecito, no oscurá Estuve en Buenos Aires, Santa Ana y Perú Me fui hasta España pronto, vuelve ¡Un, dos, tres! ¡Llega el éxito! ¡Que lo vas a cantar! ¡Y lo vas a gozar esta noche! ¡Y se le usan! ¡Lleva! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Y los bonaceros de Bolivia! ¡Lleva, Laura! Te marcharás, de lejos de mí Te olvidaré Yo jamás te recordaré Te marcharás, de lejos de mí Te olvidaré Yo jamás te recordaré Tú jugaste con mi amor Engañaste a mi corazón Yo jamás te recordaré Tú jugaste con mi amor Engañaste a mi corazón Yo jamás te recordaré ¡Oh, no! ¡Dime! Pero se sufre Pero, Maura Pero se aprende En la vida son algo es así o no Para aquellas mujeres Jugadoras Traicioneras Así como Jessica Y así Te marcharás, de lejos de mí Te olvidaré Yo jamás te recordaré Te marcharás, de lejos de mí Te olvidaré Yo jamás te recordaré Tú jugaste con mi amor Engañaste a mi corazón Yo jamás te recordaré Tú jugaste con mi amor Engañaste a mi corazón Yo jamás te recordaré Pero jamás te recordaré Pero jamás Pero jamás ¿Quién? Te recordaré Mi corazón Mi corazón A todo lo brindó A todo lo brindó A todo lo brindó ¡Cantamos, cantamos! Tú jugaste con mi amor Engañaste a mi corazón Yo jamás te recordaré Tú jugaste con mi corazón Yo jamás te recordaré Tú jugaste con mi amor Engañaste a mi corazón Yo jamás te recordaré ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Oye! ¡Cuando hay amor de verdad! ¡Hay que saber vivirlo! ¡Con las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lleva la mano! ¡Con Memesio Vidal! ¡Eh! 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 ¡El cumpleñero! ¡Ay! ¡Es el cumpleñero! ¡Con Memesio Vidal! ¡Memesio Vidal! ¡Memesio Vidal! Cuando hay amor ¡Amor! Es difícil ¡Digo, digo! Querer de verdad ¡Ah! Con el impurazo ¡No quiero saber! ¡Uh! ¡Cándatelo! ¡Amor! Y así no sufrí ¡Golpes del amor! ¡Eso moldecida! ¡Sapanito! ¡Eso moldecida! ¡Sapanito! ¡Sapanito! ¡Miseriosidad! ¡Con amor! ¡Vamos a batera! ¡Arriba Santa Cruz! ¡Gochabamba! ¡No quiero saber más! ¿De qué? ¡Nada del amor! ¡Amor! ¡No quiero sufrir bien! ¡Solidez mejor! ¡Uh! ¡No quiero saber más! ¿De qué? ¡Nada del amor! ¡Amor! ¡No quiero sufrir bien! ¡Vamos! ¡Solidez mejor! ¡Y dónde están los solteros! ¡Dónde están las solteras! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Las manos arriba! ¡Una, Vuelve! ¡Una puertecida! ¡Va la bandeja! ¡Va la bandeja! ¡Va la bandeja! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Vamos! Cuando hay amor, no es difícil quererte verdad Con el corazón, no quiero saber, nada atento Y así lo sufrí, golpes de la joya Una bolsita, mami, una bolsita Sab, sab, sabas de adito, sabas de adito Bien, bien No quieres saber más, nada de lado No quieres sufrirme, salir despejable Sí, sí, no quiero saber más, no quiero subir bien, solidez mejor No quiero saber más, nada del amor, no quiero subir bien, solidez mejor No quiero saber más, nada del amor, no quiero subir bien, solidez mejor ¡Un, dos, tres! ¡Eso, sí! ¡Y tú! ¡Sala, tú! ¡Sala, tú eres el culpable! ¡Hombre traicionero! ¡Sala, sí! ¡Y esto es! ¡Las misteriositas! ¡Las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Las manos arriba! ¡Lleva la mano! ¡Lleva la mano! ¡Lleva la mano! ¡Y aquí, allá! ¡Sí, sí! ¡Vamos a los amigos de Penumbra! ¡Cochabamba, Funanda! ¡Eso, sí! ¡Bune, bune! ¡Lleva la mano! 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 ¡Lleva la mano Tú eres el culpable de mi decepción, tú eres el culpable de mi sufrimiento. ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Pueve la cadera! ¡Pueve la cintura! ¡Una vetecita! ¡En! ¡En! ¡Tiempo! ¡Y no va a ser! ¡Va a ser! ¡Vá a ser! Todo sí que era mí y dejó mi vida. Mi primera ilusión es mi durasuke de todo. Todo ese amor acabó con mi vida. Y destrozó su ilusión y explicacion. Amor un label. Tú eres el culpable de mi decepción. Tú eres el culpante de mi sufrimiento Tú eres el culpante de mi decepción Tú eres el culpante de mi sufrimiento ¡Sí! ¡Llega vuelta! ¡Llega vuelta! ¡Llega vuelta maldecida! ¡Esa muertita! ¡Esa! ¡Llega vuelta! ¡Eh! 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 Tú eres el culpante de mi decepción Tú eres el culpante de mi sufrimiento Tú eres el culpante de mi decepción Tú eres el culpante de mi sufrimiento ¡Llega vuelta! ¡Llega vuelta! ¡Eso! ¡Y seguimos! ¡Hoy con más fuerza que nunca! ¡Esto es! ¡Los! ¡Diste Diosita! ¡Un amor! ¡Y mi gente va a salir arriba la mano solo! ¡Con las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las manos arriba! ¡Eh! ¡El que no levanta la mano ya no gana! ¡Una vueltecita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Misteriosita con amor! ¡Misteriosita con amor! ¡Eso sí! ¡Mi amor! ¡Misteriosita con amor! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Vamos a... ¿Qué dice don Memesio? ¿Todo bien? ¿Cuál es Iacho, Manacho? ¡Eso! ¡Oye, don Memesio! ¡Vas a bailar! ¡Aún falta! ¿Quién ha dicho moverse? ¡Cadaspa! ¡Mirá! ¡Invitados! ¡Caimarados! ¡Por poco no digo! ¡Casiogos! ¡Igual que el baterista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Seguimos dedicando más canciones con todos ustedes! ¡Vamos a bailar! ¡Otro estilo! ¿Dónde está Omar? ¿Dónde está Omar? ¿Dónde está Omar? ¡Salud, salud amigo! ¡Famila Camacho! ¡Famila Vidal! A todos ustedes, muchas gracias, ¿ah? Gracias a ustedes, hoy estamos acá Eso Para Don Guido y señora ¿Qué? Damiana Doña Damiana Doña Dami ¿Dónde estás, Doña Damiana? Doña Damiana, ¿dónde estás? Levanta tu lengua arriba si estás viva Ahí está Guaguayapuni, vamos a ver Guaguayapuni, Guaguayapuni Creo que sí Agradecer a Don Guido, señora Damiana A Omar Muchísimas gracias Por la confianza, las misteriositas No, sinceramente, se pasaron, Che Eso Muy buena Muy buena atención Desde que llegamos Hasta que nos vayamos Nos van a atender bien ellos, ¿ah? Parece que no vamos a ir Nos acochabamos Vamos a estar en Santa Cruz de la Sierra Sí o sí Nos vamos a volver El Aipue Eso A pedir de Don Guido Señora Damiana Vamos con placer ¿Dónde estás? Don Guido Doña Damiana Que saque a bailar Don Guido A Doña Damiana Y Doña Damiana Que venga a cantar Porque ha dicho Quiero cantar esa canción Cuánto tiempo te esperé Que vuelvas a mí Y ahora que a mi lado estás No te dejaré Que saque a bailar Y las palmas arriba Hacia abajo, abajo Oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo Soy Juan Colose, el éxito Misteriosito es con amor Eso sí Vamos bailando ¿Dónde está? Don Guido Camacho ¿Cuánto tiempo te esperé? Vuelve, vuelve Cervecita Agua Arriba Con las manos arriba Las manos arriba Eso A bailar, a bailar Sube Doña Damiana Arriba, arriba Salud, salud Bailamos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cuánto tiempo te esperé? Que vuelvas a mí Y ahora que a mi lado estás No te dejaré ¿Cuánto tiempo te esperé? Que vuelvas a mí Y ahora que a mi lado estás No te dejaré Quédate conmigo Quédate, mi amor Dile lo que quieras Yo te lo daré Quédate conmigo Quédate, mi amor Dile lo que quieras Yo te lo daré Y arriba Vamos a bailar Los manos arriba Vamos gozando Arriba todos ¿Dónde está Funata? ¿Dónde está Funata? ¡Ay, quiere! ¡Ay, quiere! Gozábamos arriba Y las manos arriba Los manos arriba Quédate conmigo Amor Yo te lo digo Te lo dicen Los coraceros de Bolivia Para las demás y su grupo Un saludo Cuánto tiempo te esperé Que vuelvas a mí Y ahora que a mi lado estás No te dejaré Cuánto tiempo te esperé Que vuelvas a mí Y ahora que a mi lado estás No te dejaré Quédate conmigo Quédate, mi amor Dile lo que quieras Yo te lo daré Quédate conmigo Quédate, mi amor Dile lo que quieras Yo te lo daré Quédate conmigo Quédate, mi amor Dile lo que quieras Yo te lo daré Quédate conmigo Quédate, mi amor Quédate, mi amor Dile lo que quieras Quédate conmigo Yo te lo daré Yo te lo daré Quédate, mi amor Quédate conmigo O no más mejor que yo Te vas a encontrar Si yo te amé de verdad Hasta mi vida te di Proporerte a mí Dime si eres feliz Si has podido olvidarme Dejando el dueño mi amor Libera tu corazón Ya no me evitas más Yo sé que tú eres por mí Viva mis brazos, mi amor Juntos seremos por mí ¡Rigo! ¡Móvete ahí! ¡Móvete así! ¡Móvete ahí! ¡Móvete ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Sala, salo ahí! Para penumbra ¡Salud, salud! ¡Con las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Con las manos arriba! ¡Eh, eh! Y dime si encontraste Otro mejor que yo ¡Eh, que te daba rico En la cama El desayuno No sea mal pensada, oye ¡Salita, pues! Dime si encontraste Otro amor mejor que yo Dime si encontraste Otro amor mejor que yo Te vas a encontrar Si yo te amé de verdad Hasta mi vida perdí Solo por quererte a ti Dime si eres feliz Si has podido olvidarme Deja tanto yo, mi amor Libera tu corazón Ya no me grita estás Yo sé que es un mejor Pero a mis brazos, mi amor Juntos seremos el fin ¡Salud, salud! ¡Famila Caballo! ¡Famila Vidal! ¡Sube la manito! ¡Con las manos arriba! ¡Eh! ¡Famila Vidal, amigos de Sucre! ¡Arriba Sucre! ¡Cochabamba! ¡Y las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los manos arriba! ¡Eso! ¡Baila, baila Omar! ¡Sí! ¡Una vueltas! ¡Eso! ¡Y una vueltas! ¡Eso! ¡Una vueltas! ¡Eso sí! ¡Esa vuelta! ¡Vuelta! ¡Date una vueltecita! ¡Esa vuelta! ¡Vuelta! ¡Date una vueltecita! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve la vueltecita! ¡Sí! Dime si encontraste Otra por mi corpillo Dime si encontraste Otra por mi corpillo ¡Vuelta! Si yo te amé de verdad Hasta mi vida Hasta mi vida ¡Vuelve ahí! ¡Que se vaya! ¡Que ya no vuelva! ¡Que ya de rato me dice! ¡Me voy! ¡Sí o no! ¡Que ya no vuelva! ¡Eh! 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 ¡Vice Diosita! ¡Que se vaya! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Que se vaya muy lejos! ¡Vaya! ¡Vaya Chassi! ¡Váiladón! ¡Dale como anoche! ¡Vu! 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 ¡Atra diciendo que... ¡Vu! ¡Ije! ¡Caray que se molesta! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ya no la voy a caer! ¡Vu! ¡Vu! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ya la voy a caer! ¡Vu! 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 Quizás mucho es mejor, que se vaya, que se vaya, no la vaya al lugar Que se vaya, que se vaya, no la vaya al lugar Baila diciéndome, cada que se molesta, que se vaya, que se vaya, no la vaya al lugar Que se vaya, que se vaya, no la vaya al lugar Baila diciéndome, quizás mucho es mejor, que se vaya, que se vaya, no la vaya al lugar Que se vaya, que se vaya, no la vaya al lugar ¿Cuándo quieres marchar? ¿Cuándo quieres alejar? Ojalá, nunca me busco Ojalá, nunca me busco ¿Cuándo quieres marcharte? ¿Cuándo quieres saltarte? Ojalá, nunca me busco Ojalá, nunca me busco Ojalá, nunca me busco Y la mano, arriba Vamos bailando Así, así, así Una ventajita Ahí, ahí ¿Dónde está el cumpleañero? El cumpleañero me meció El mandachito Arriba, arriba Eso sí ¿Dónde les me meció? Ah, ah ¿Dónde les me meció? Ah, ah Ahí, ahí Misericita con amor Seguimos bailando ¿Qué dice me meció? ¿Dónde está la cervecita para me meció? ¿Qué ha pasado? No hay cerveza Garzón, acá vamos Chay, chay Jamurizan, jamurizan Eso, salud, salud Tal vez algunas, cuantas palabras Esta noche Un tutumita, tutumita Ah, la tutumita, claro A ciruca Ah, bueno Tutumita, tutumita Viejito y pa' la humita ¿Y dónde está el tutumita, el palituy? ¿Dónde está, dónde está? Ja, ja, ja Vamos a dedicar éxitos Pa' todos ustedes ¿Ah? ¿Dónde está la familia Camacho? Arriba, familia Camacho Familia Vidal Eso Vamos a dedicar El éxito Este éxito se llama Corralín Corralín Eso sí Lo bailas con tu grupo Misteriosita Y la mano se arriba Eh, eh La mano se arriba Eso Baila, goza Corralín ¿Cómo lo sé? Haga el chiqui también Corralín Chuchu baila chucorolí Dale, cuñado Y me toco agua Corralín Llegamos una agua Chucorolí ¿Viste? Corralín Corralín Es alfurecerá para ti Digo Corralín Corralín Es alfurecerá para ti ¡Un goza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bailamos! Éxito que lo grabamos 2015 ¡Arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Ah, eh! ¡Las manos arriba! ¡Ah, bueno! Toma que te doy ¡Recíbelo! Yo soy un pata Corralín ¿Cómo? Es un cacho, güey, corralín ¿Cómo lo canta? Nada falta que no es Corralín Sí Es un cacho, güey, corralín ¡Gangamos! Corralín Corralín Es alfurecerá para ti Corralín 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 Es alfurecerá para ti ¡Romentacito! Esa voltecida Esa voltecida Esa voltecida Zambanito 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 Corralín Corralín Es alfurecerá para ti Corralín Corralín Es alfurecerá para ti ¡Sanda Cruz! ¡Un, dos, tres! ¡Vistaliositas! ¡Otra vez! ¡Vistaliositas! ¡Tres, dos, uno! ¡Vistaliositas! ¡Vistaliositas! ¡Como ninguno! ¡Si tú me quieres! ¡Si tú me amas! ¡Si tú me amas! ¡Llámame! ¡Búscame! ¡Dilo! ¡Si tú me quieres! ¡Si tú me amas! ¡Viste de aquí! ¡Dilo! ¡Si tú me quieres! ¡Si no me amas! ¡Viste de aquí! ¡Dilo! ¡Dilo! Digo una tópa de haberte amado más solterías Para los amigos de PENUMRA Digo una tóPA de haberte amado más solterías ¡Dilo believece! ¡Eso se padeo! ¡Eso se padeo! Rompe el saquito, eso, rompe el saquito Hacia abajo, abajo, hacia abajo, abajo Mueva la cadera, mueva la cintura, mueva la cadera Yo de cosas tengo, dos mentiras, vete de mi lado Yo de cosas tengo, dos mentiras, vete de mi lado Eres celoso y mujer llego y te ilumina Eres celoso y mujer llego y te ilumina Y seguimos Hoy con las luces que apuntan Y anima la mano tu voz Y las manos arriba, las manos arriba Eso, mueva la cadera, mueva la cintura Ay, mi chulita Margarita Saludo, saludo Ay, mi chulita Margarita Dímelo Ay, sai, ay, sai Margarita A pocos de tu invece Margarita Ay, sai, ay, sai Margarita A pocos de tu invece Margarita Ay, 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 solita margarita ¿Dónde está Cochabamba? Y las manos arriba, eh, eh, manos arriba, eso Arriba, Cochabamba ¿Dónde está Cochabamba, Margarita? ¿Dónde está Cochabamba, Margarita? ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Sí, vamos, bailemos desde Cochabamba para el mundo! ¡Los misteriositas! ¡Lomor! ¡Lomor! ¡Lomor estemos de Bolivia! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, vamos! ¡Humas vayagichu, yo calla! ¡Humas vayagichu, yo calla! ¡Humas vayagichu, yo calla! ¡Haribis, haribia, yo calla, huaribia, yo calla! ¡Haribis, haribia, yo calla! ¡Lomor estemos de Bolivia! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eso sí! ¡Como baila, como goza! ¡Misteriositas, amigo! ¡Lomor estemos de Bolivia! ¡Lomor estemos de Bolivia! ¡Lomor estemos de Bolivia! ¡Eh, eh, eh! ¡Lomor estemos de Bolivia! ¡Eh, eh! ¡Mobre la toalita! ¡Mobre la cintura! ¡Eh, eh! ¡Ahata, toma, niño, calla! ¡Sima, hep, tache! ¡Ahata, toma, niño, calla! ¡Sima, hep, tache! ¡Tanqui, taki! ¿No se haga un chino? ¡No hay exactamente! ¿No se haga un chino? ¡No hay exactamente! ¡Eso sí! ¡Cero para todas las chicas quinceañeras! ¡Esto es Misteriositas! ¡Con amor! ¿Y dónde están las que de la sala en Santa Cruz? ¡Candamos todos! Los de media dice y el Dios no te conoce Tú me abrazas, tengo un amor y me besas Es primera vez, corazón, yo te enamore Por eso te quiero mucho, pues te he vivido Mi pobre corazón se enamoro de ti Mi pobre corazón se lo pienso en ti Mi pobre corazón se enamoro de ti Mi pobre corazón se lo pienso en ti ¡Salud, salud! ¡Dónde estás, Santa Cruz arriba! ¡Tira manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Manos arriba! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Cómo dice! ¡Eso, eso! ¡Vamos arriba! ¡Ese es el bandero! ¡Ese es el bandero! ¡Cómo dice! Yo tenía 15 años cuando te conocí Tú me abrazaste con amor y me besaste La primera vez, corazón, yo me enamoré Por eso te quiero mucho más con mi vida Recubre corazón, se enamoro de ti Recubre corazón, solo pienso en ti Recubre corazón, se enamoro de ti Recubre corazón, solo pienso en ti Este corazón, solo pienso en ti No puedo, no puedo olvidarte ¿En serio? ¿De verdad? Recubre corazón, se enamoro de ti Recubre corazón, solo pienso en ti Recubre corazón, se enamoro de ti Recubre corazón, solo pienso en ti Un, dos, tres Vamos bailando Y vamos besando Porque tu fe te quieres Porque tu fe te llamaste Entregarte mi cariño Sin saber si me querías Porque tu fe te quieres Porque tu fe te llamaste Entregarte mi cariño Sin saber si me querías Sin, 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 sin Esa es zapatea, es esa zapatea ¡Eh! Sube manos, y arriba la mano Con esa bebe Sio Vidal ¡Bebe Sio Vidal! ¡Bebe Sio Vidal! ¡Arriba, arriba! ¡Bebe Sio Vidal! Las cholas te han pensado ¡Eh! ¡Eh! ¡Solo seis! Sin contar, sin contar, no ver Sin contar ¡Eso! ¡Y arriba la mano a todos! ¡Sigue! ¡Y la mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Poma la cadera! ¡Poma la cintura! ¡Y la cuentecita! ¡Sí! ¡Sí! Porque tu fe te querías Porque tu fe te llamaste Entregarte Entregarte mi cariño ¡Tonguilo! Sin saber si me querías ¡Salud, salud! Porque tu fe te querías Porque tu fe te amarte ¡Viva! Entregarte mi cariño ¡Qué! Sin saber si me querías ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eso es el bateo! ¡Eso es el bateo! ¡Eso es el batearito! ¡Y la voz que les abre la mano! ¡Eso es el bateo! ¡Eso es el bateo! ¡Ah! ¡Eso es el bateo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Visteriosidad con amor! ¡Ey tú! Pásame yo, pásame yo, cuantos codos te han pasado Al chinito soltari, cuantas cholas te han besado Pásame yo, pásame yo, cuantos codos te han pasado Al chinito soltari, don Guido, cuantas cholas te han besado Sin contar, sin contar, sin contar, sin contar Doña Damiana, sin contar, salud, salud Y las manos arriba, eh, eh, las manos arriba, eh, eh A los ames amigos de Penumbra Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo Mañana, mañana me voy a ir, pasado mañana me voy a ir Con esa, con esa te quedaré, con esa salsa te quedaré Mañana, mañana me voy a ir, pasado mañana me voy a ir Con esa, con esa te quedaré, con esa salsa te quedaré Con esas onzas te quedaré chiquito Quédate con esas onzas Y que yo me voy Venecio, con Juan de las Sigas te vas a quedar Venecio, mirá Mañana, mañana me voy Pasado, mañana me voy Con esa, con esa te quedaré Con esa tonta te quedaré Mañana, mañana me voy Con esa, con esa te quedaré Con esa sonza te quedaré Con esa sonza te quedaré ¡Eso! Venecio, ¿cómo lo bailas? ¿Cómo lo bozas? ¡Dale, dale! ¡Cómo bailamos! ¡Arriba! ¡Y sa, sa! ¡San paseaditos! ¡San paseaditos! ¡San, sa, sa! ¡San paseaditos! ¡Re, re, re! ¡Recozaditos! ¡Eso! 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 ¡Para Omar! ¡Eso! 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 Omar Camacho Con esa sonza te quedaré Con esa sonza te quedaré ¡Chau, chau, 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 chau ¡Este éxito! ¡Este éxito se llama ¡Oh, sí, ruca! ¡Esto! ¡Eso! ¡Eso es el pantero! ¡Y aquí vuelve otra vez! ¡Oh! ¡Los! ¡Misteriositas! ¡Un amor! Venecio, Venecio! Vesdaliósita chumosia Taquinagua Tu sunapa Vesdaliósita chumosia Taquinagua Tu sunapa Forestieros tocanambu Suntillata tu susunchi Forestieros tocanambu Suntillata tu susunchi ¡Viste! Tutumita tutumita Tutumita, viejito y tu es la humita Tutumita, tutumita, viejito y tu es la humita La tereza ya está june, tu tereza ya está june La tereza ya está june, tu tereza ya está june Me misterio de estas hojas, ya me voy a sus tajones Me misterio de estas hojas, ya me voy a sus tajones Chiru, chiru, pesta, papi, no gabi, chola, papi Chiru, chiru, pesta, papi, no gabi, chola, papi Taquita ya chanayata, tu sei da ya chanayata Esta quita ya chanayata, tu sei da ya chanayata Esta quita ya chanayata, tu sei da ya chanayata Esta quita ya chanayata, tu sei da ya chanayata Y ese sapateadito Tutumita, tutumita, viejito y tu es la humita Tutumita, tutumita, viejito y tu es la humita Aziruca, aziruca, vieja suegra y castigoca Aciduni, aziruni, vieja suegra y castigoca Un, dos, tres Es sapateo, es sapateo, es sapateo Los misteriosinos con amor Es sapateo, es sapateo Sube Demencio Que suba, que suba Seguimos, seguimos, bailando Ahora si don Memencio quiere zapatear esa noche Junto a las misteriositas, ah Que dice don Memencio, vales yacho manacho Que dice, todo bien Un hito más vamos a compartir Muchas gracias a los grandes amigos del Grupo Florida A pedido de cumpleañero Esta noche hay que respetar al cumpleañero Sí, muchas gracias Otra vez, otra vez paisano Ningún colla A pedido de cumpleañero A pedido La C-na- En la boca del jaiuaigo Sặpaleos A- Ló' 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 No gafis, chola, chababib Chiru, chiru, pi Chababib No gafis, chola, chababib No gafis, chola, 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 chola No gafis, chola, 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 chola No gafis, chola, 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 chola ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Cámonos y dedos, bendición! ¡Ese es Zapatéu, Zapatéu, Zapatéu! ¡Ese es Zapatéu! ¡Ese es Zapatéu! ¡Chao! 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 ¿Dónde está Omar? ¡Para Omar! ¡Un abrazo para Omar Camacho! ¡Muchas gracias! ¡Y se acabó! ¡Muchas gracias! ¡Se vienen los grandes amigos! ¡Lorida! ¡También saludo para Jimena! ¡De Buenos Aires! ¡Dónde está Jimenita para Buenos Aires! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Tenemos más grupos! ¡A compartir esa noche en Prohibido Irse! ¡Tenemos grupos para amanecer! ¡Esto es Las Misteriositas! ¡Muchas gracias a los grandes amigos de Pelumbra! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Muchas gracias a todos ustedes! Gracias.